Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Invitamos a todas las panameñas, todos los panameños, a todo el pueblo a honrar la gesta del 9 de enero, los 54 años, de una de las páginas más brillantes de la historia panameña, cuando el pueblo se levantó para defender su derecho a la autodeterminación, para defender su derecho a ser independiente, a ser soberano. El momento cuando el pueblo adquirió conciencia de ser pueblo y defendió su dignidad, defendió su integridad. Estamos convocando a las 8 de la mañana en las escalinatas del Instituto Nacional para honrar la memoria de nuestros mártires y continuar su lucha por la soberanía del pueblo sobre todo el territorio nacional, para seguir honrando a los mártires como lo hacemos todos los años, continuando su lucha por la soberanía del pueblo sobre Panamá, por el derecho a determinar nuestro propio destino. A los mártires se les respeta.